Buenos días alumnos, estoy aquí. Tengo el señoritis muy terrible, muy terrible, pero voy a hablar sobre la cultura política de Chile. La cultura política de Chile es muy interesante porque hay muchas diferentes opiniones que existen entre las personas de Chile porque hay muchas formas diferentes de gobierno y había muchas formas diferentes de gobierno en la historia de Chile. Y algo muy interesante de la cultura política de Chile es que los ciudadanos hacen un papel en formar el gobierno. Es decir que había muchos golpes militares y revoluciones causadas por los ciudadanos para causar cambios en el gobierno. Y esto ocurrió a causa de la corrupción y la controversia en el gobierno. Y estas ideas causan violencia por los ciudadanos. Y Allende en su novela dice que el péndulo político ha oscilado de un extremo a otro. Hemos probado cuánto sistema de gobierno existe. Y esta cita trata de las diferentes opiniones del gobierno y que había sido muchos gobiernos diferentes. Y había gobiernos liberales y conservadores y conservadores y por eso el gobierno casi siempre está dividido en Chile. Pero sí.